¡Suscríbete al canal! 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 y el rival que responde bien vaya movidita con la que salieron y si Fernando este es un arriesgado tiene un coraje pero le ha salido muy bien ahí se lleva la bolsa tranquilo magistral acción defensiva Paqueta toca la pelota el Weston de un lado al otro que calidad de juego se está acercando el gol Mijail Antonio quieren generar algún peligro por eso es el guardameta de este equipo Jordi Clasic la pelota que es suya es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate a ver que destino tiene este ataque ahí nomás en zona de peligro podrá ganar Mijail Antonio Mijail Antonio la salvada que empate el partido Raiz Paqueta impresionante la salvada Apenas un minuto de tiempo añadido se ha terminado el partido este fue el último Silvato cae fuerte el Weston United y la verdad que es un trago amargo para el equipo yo creo que el técnico ya estará pensando cómo corregir esos pequeños errores pero la verdad estuvieron muy cerquita de conseguir un empate será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan